Hoy es un día donde Sánchez ha pretendido presentar su ley bozal. Su ley bozal para que no se hable de Begoña Gómez. Su ley Begoña Gómez. Pedro Sánchez está acorralado día sí, día también. Y eso que tiene todos los medios comprados. Tiene la Sexta, tiene las televisiones, tiene el País, el Grupo Prisa. Luego tiene un montón de digitales que los acoquina bien, que los ceba bien. Y luego, amigos, pues lógicamente quedan un pequeño reducto. Un pequeño reducto que es crítico con el presidente. Sobre todo porque esto, amigos, es una pocilga. Aunque Sánchez ha creado a su alrededor, es una auténtica pocilga, como decía el señor Feijón. Estamos hablando de que su mujer imputada por dos delitos. Y va a un tercero, apropiación indebida, que luego hablaremos. El hermano imputado por cinco delitos. El fiscal general del Estado, que va a ser imputado. Y suma y sigue porque luego tiene medio partido bajo sospecha. Y está el caso Coldo. Y ojo, Ábalos, Torres, Armengol, Marlaska, Illa y su megacontrato de 2.500 millones de euros. Esto es un escándalo. Y entonces, ¿qué es lo que quiere Pedro Sánchez? Pues nada, que la información se dé como se hace en la cadena SER. O sea, una información virtual. ¿Qué quiere decir? Que en vez de decir que Begoña Gómez está imputada por tráfico de influencias y corrupción en los negocios, se dice lo siguiente. Imagínense que yo soy la cadena SER. ¿Cómo informaría la cadena SER? Pues la cadena SER diría, señores y señoras, el fango de la ultraderecha intenta dañar la imagen pulcra y pura de Begoña Gómez. Pero nuestro querido presidente está haciendo todo lo posible para acabar con los fascistas, que intentan destrozar su imagen y su olor. ¿Hablarían de la corrupción de la mujer de Sánchez? ¿Qué va? ¿Qué van a hablar? Pero se han ocultado que estaba imputada y decían que eran un bulo. O sea, el gobierno, amigos, el gobierno más prostituido de la historia, que está gobernando porque ha vendido a España, a los independentistas, a los terroristas, a los comunistas, a cambio de nada, a cambio de nada. Bueno, sí, de que él siga gobernando. Ahora lo que quiere es ponernos el bozal. No solo a nosotros, sino también a ustedes. Porque siempre digo que no hay libertad si no hay verdadera información. Y eso, amigos, que somos un 20% los medios críticos o un 15% a lo máximo. Y el resto son medios pañaguados al servicio de Sánchez. Pues hasta eso quiere acabar. Vamos a escuchar a Sánchez, porque hablaba de que hoy era un día para regenerar la democracia. No, no, Sánchez, mira. ¿Tú sabes cuándo va a ser el día que la democracia en España se va a regenerar? Cuando tú y tu cuadrilla saquéis vuestras apestosas manos del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Cuentas, de la Televisión Española, del CIS. Pues, sigo Sánchez, ahí, ahí, empezará la regeneración democrática de este país. Mientras tanto, lo que tú traigas es un paso más para llevarnos a una dictadura. Control de los jueces, que es lo que le falta. Pero ahora quiere destruir a los medios de comunicación, directamente quitándole la financiación o intentándole hacer la vida imposible. Escúchenlo. El segundo eje, como he dicho antes, de este Plan de Acción por la Democracia, que se aprobó en Europa y que vamos también a trasladar a España, se va a centrar en fortalecer la transparencia, la pluralidad y la responsabilidad de nuestro sistema o ecosistema, mejor dicho, informativos. Sin medios libres, lo he dicho antes, y de calidad no hay democracia. Sin fuentes fiables y diversas de información, el ciudadano y la ciudadana estarían a ciegas y no podrían ejercer su importante labor. Por eso, la Unión Europea aprobó en marzo de este año un reglamento europeo, un reglamento europeo que se llama Reglamento Europeo de Libertad de Medios de Comunicación, que busca, y cito textualmente, abro comillas, establecer salvaguardas para combatir las injerencias políticas en las decisiones editoriales de los prestadores de servicios de medios de comunicación, proteger a los periodistas y a sus fuentes y garantizar la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación. Cierro comillas. Para ello, el reglamento, Europa, fija una serie de medidas que fueron aprobadas con los votos favorables de todos los grupos del Parlamento Europeo, a excepción de la ultraderecha. ¿Por qué será? Medidas que gozan de un amplio consenso político y que nos corresponde ahora, es nuestra obligación trasladar a la legislación nacional. ¿Estas medidas? Sí, 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 claro que sí, por supuesto que sí, claro que sí. Pues ahí ya tenemos a Pedro Sánchez, claro que sí, por supuesto que sí. Pero si es mentira lo que está diciendo, amigos, si es que es mentira, es que es mentira. O sea, la normativa europea no tiene nada que ver con lo que quiere este señor hacer. La normativa europea va en contra de la ley que quiera aprobar Sánchez. Entonces, Sánchez es lo que quiere hacer un CAD, como un consejo audiovisual que ha tenido en Cataluña. Pues por un lado, que lo que hacen, empiezan a actuar como hacienda, a poner multas administrativas a los periodistas o los medios de comunicación, multas administrativas que luego hay que pagar previamente antes de recurrir a los juzgados. Y de esa forma, ellos implantan su censura. Si le criticas, multa administrativa. Si no le criticas, pues te dan 100 millones de euros, como lo que ha pretendido Pedro Sánchez. Porque el colmo de los colmos, amigos, es que quieras salvaguardar a los periodistas. Tú no tienes que salvaguardar nada. Tú lo que tienes que hacerte es irte ya de una vez y dejarnos ya tranquilos que demasiada ponzoña has metido en este país. Deja a los periodistas, deja a los editores, deja a la gente que pone en publicidad, déjanos tranquilos, déjanos en libertad, deja de meter tus sucias manos en todo para intentar ocultar la corrupción de tu mujer y de tu hermano y, en consecuencia, tu posible corrupción. Si no estuviera el caso de Begoña Gómez, no hablaría de la ley de medios. Si no estuviera el caso de que su hermano está imputado, no hablaría, amigos. Y para callarnos, para callarnos, quiere hacer una ley ad hoc. Para que él diga lo que es verdad o lo que es mentira. Para que Sánchez, este tipo, que cuando ustedes buscan la palabra Pinocho, sale su cara, diga lo que es verdad o lo que es mentira. Lo que es honorable o lo que no es honorable. Lo que es ético o no es ético. Un tipo que no tiene ni honor ni ética. ¿Va a controlar los medios de comunicación? Amigos, esto se llama Venezuela, claramente. Pero, para colmo, tiene que seguir teniendo a sus arrastrados, a sus paneguaos, a esos reptiles, a esas cucarachas que, amigos, por cuestión de cuatro mondas, dicen a todo que sí a su amo. Y son esos medios que son cómplices del crimen mediático que pretende Pedro Sánchez. Vamos a escucharlo porque Sánchez, después de intentar acabar con los medios críticos, dice que va a dar 100 millones de euros a sus amiguetes. Escúchenlo. Les anuncio que vamos a poner en marcha un paquete de 100 millones de euros de ayudas para la digitalización de los medios de comunicación. 100 millones de euros, señorías, para crear bases de datos, para desarrollar herramientas que mejoren su productividad y la calidad informativa, para reforzar su ciberseguridad. Esos 100 millones de euros provendrán de los fondos europeos y, naturalmente, irán a parar a todos los medios de comunicación que lo necesiten con independencia de su línea editorial. Y, del mismo modo, nos gustaría reforzar los derechos al honor y a la rectificación de la ciudadanía. Los medios, señorías, tienen que ser libres, poder desarrollar su propia línea editorial y, a su vez, los ciudadanos tienen que poder defenderse si se vierten sobre ellos calumnias o acusaciones infundadas. Algo que, por cierto, también reconoce explícitamente el artículo 20 de nuestra Constitución. Y, por último, vamos a proponer una nueva reforma de la ley Mordaza, a ver si lo logramos en este mandato, en lo relativo a la libertad de expresión, en coherencia de nuevo con la Constitución Española. Pues dicen, vamos a repartir 100 millones de euros de los fondos europeos. ¿Y quién los va a repartir? ¿Begoña? ¿Tú? ¿Ávalos? ¿Coldo? ¿Barrabés? ¿Los va a repartir Sánchez? A ver, explícame. ¿Quién va a repartirlo? ¿A Nengol? ¿Y ya los va a repartir los 100 millones de euros? Porque, ojo, estos cada vez que dicen vamos a repartir 100 millones de euros de fondos europeos, pónganse usted a temblar. Porque el que reparte, reparte, se lleva la mejor parte. Y luego dice, vamos a reforzar el derecho al honor, el tema de las calumnias. Pero si, oiga, si eso ya está regulado. Ya está el delito de injudias y calumnias en el Código Penal. Y también está el derecho al honor, que se puede ir a los tribunales cuando alguien se sienta afectado. Pero, ¿qué película nos está contando este señor? Parece que es que están indefensos. No, no, cuando usted, pues lógicamente no está conforme, pone la querella o la demanda de turno. Pero, ojo, que hoy Abascal y Feijóo han estado muy bien los dos. Y Abascal le ha dicho a Sánchez lo siguiente. ¿Cómo usted, cómo usted que representa al partido más corrupto de Europa, va a regenerar la democracia? Escúchenlo. El gobierno y el partido más corrupto de la democracia no pueden hablar de calidad democrática, pero vienen aquí ustedes y se atreven a hablar incluso de índices de calidad democrática. Y lo hace usted, que tiene a su esposa imputada por corrupción. Viene usted, señor Sánchez, usted que recibía en el Palacio de la Moncloa, en la casa de todos los españoles, como dijo ayer al socio de su señora. Usted, cuya esposa dirige una cátedra en una universidad pública, sin ser ni siquiera licenciada. Lo dice usted, cuya esposa registró a su nombre un software pagado con dinero público de todos los españoles. Y lo dice usted, señor Sánchez, y no sé qué tiene esto que ver con la calidad democrática, cuya esposa da clases, la esposa del presidente del gobierno, sobre cómo captar fondos públicos, siendo usted el que lo reparte. Acaba de anunciar 100 millones de euros para los medios de comunicación. Estaría bien que nos diga usted dónde aprendió su mujer sobre captación de fondos públicos para después ir a enseñar a otros sobre cómo captar fondos públicos. No ha sido en una licenciatura, quizás sea autodidacta, yo no niego su capacidad de aprendizaje, o quizás se lo haya podido explicar usted, pero sería muy bueno que nos lo diga aquí. Y también que nos diga qué tiene que ver con la calidad democrática, que la señora del presidente del gobierno acuda a declarar a un juzgado con los privilegios que en España no tiene ni siquiera la realeza, con un dispositivo de seguridad vergonzoso, con los medios de comunicación alejados. Pues amigos, es que todo esto es vergonzoso. Una señora que tiene un bachiller y le dan una cátedra, una señora que dice que te va a enseñar a conseguir fondos públicos, fondos públicos que da el marido, luego lo veremos porque, ojo, que Begoña Gómez está contra las cuerdas, y Sánchez, aunque se ría, se ríe de los nervios. Lo contaremos porque la situación en Moncloa es de un Sánchez que está al límite, al límite, amigos, está al límite, a punto de caramelo. El señor Fijó, pues le ha dado otro rapapol, voy a decir que Sánchez, cuando habla de calidad democrática, es como si Otegi hablara de derechos humanos. Yo añado algo más, es como si Stalin pues reivindicara los derechos humanos. Pues efectivamente, es igual que si Sánchez habla de calidad democrática. Escúchenlo, Fijó. Hoy se aprueba en el Senado la comisión de investigación sobre el señor Tezanos y el uso fraudulento de medios públicos en el CIS. Por supuesto, yo le creo capaz de todo, así que no se ofenda. Pero oírle a usted dar lecciones de regeneración sería como oír al señor Otegi dar lecciones de derechos humanos. Pues amigos, hoy tendremos un programa para darle lecciones de regeneración democrática a Sánchez. A Sánchez y a sus compinches. Porque siempre digo que el diablo es puerco. Y muchas veces, amigos, el diablo, el diablo, se esconde bajo un mensaje sutil como el de Sánchez. Regeneración democrática. No, no. Cuando Sánchez dice regeneración democrática quiere decir ley del bozal. Ley Begoña Gómez para que no hablen mal de mi mujer ni de mi hermano.